Atrás del Kaiser Carabela hay una historia impresionante que ya mismo te la voy a contar. No te muevas de donde estás y mira el vídeo hasta el final. Para los años 50 Henry J. Kaiser era un industrial más que exitoso y parecía tener el don de convertir en dinero todo lo que tocaba. La segunda guerra mundial había redundado en su fortuna contribuyendo a aumentar sus riquezas debido a tomar numerosos contratos militares para el gobierno estadounidense. El paso siguiente era bastante obvio desembarcar en el segmento automotor para lo cual salió con Joseph W. Fraser. Ambos se unieron para alzarse con las acciones de la Graham Page Corporation, un fabricante independiente de coches que se encontraba en mucha decadencia y reciclaron sus instalaciones para comenzar a producir coches con la marca Kaiser Fraser en 1945. Pronto los socios se encontraron con problemas. Aún cuando salieron a tomar todo tipo de préstamos en Wall Street, el dinero que habían recaudado no les alcanzaba para diseñar un coche completamente desde cero. Salieron a adquirir motores y los que compraron resultaron muy pobres en potencia. Para colmo, la época de la posguerra aún no había podido resolver problemas de abastecimiento, con lo cual el gobierno norteamericano racionaba materiales y establecía preferencias de acuerdo a la antigüedad de las industrias. Antigüedad que resultaba inexistente en el recién creado emprendimiento de Kaiser y Fraser. En 1946 los socios ya exhibían cuantiosas pérdidas, aún cuando el poderoso Kaiser tenía su propia industria. La buena fortuna sonrió a estos socios al estallar el boom de compras al final de los años 40. El buen poder adquisitivo de la generación de la posguerra impulsó una renovación masiva del mercado automotor. Y, aunque los Kaiser Fraser no eran los autos más económicos, sí se veían muy cómodos y sobre todo lujosos. Los problemas entre los socios comenzaron en 1949, cuando el boom comenzó un poquito a decaer y los gigantes de Detroit, como siempre, Ford, Chrysler y la GM, preparaban una batería de nuevos y revolucionarios modelos contra los cuales Kaiser y Fraser no eran competencia. ¿Y acá qué es lo que vemos? Voy a hacer un comentario personal. Lo mismo que pasaba con las micro coupés que se fabricaban acá en Argentina, no había forma de poder competir contra esos gigantes de Detroit, como dice acá la nota. Ford, Chrysler y la GM han sido siempre y serán los número uno en todo el mundo. Así que, ojito con Tesla, que le viene pisando muy fuerte los talones. Sigamos. Mientras que Fraser propugnaba por una política modesta y de control de gastos, Kaiser, multimillonario, estalló de furia y decidió ir hasta el hueso, pidiendo un enorme préstamo para capitalizar a la empresa y lanzarse a producir nuevos vehículos, algo que suena totalmente loco. La decisión no se hizo esperar y Joseph W. Fraser terminó renunciando a su cargo en 1949, saliendo totalmente de la empresa en el 51. Aún cuando la empresa sangraba dinero, la Kaiser continuó en funcionamiento. A la espera de un golpe de suerte, el cual parecía estar al alcance de la mano con el nuevo modelo Kaiser Deluxe. Este era sofisticado, suave y lujoso, y pronto llamó la atención de la prensa especializada. La Kaiser también se despachó con un compacto, el Henry J, el cual debutó en dicho año. No era un gran coche, tenía bastantes problemas de calidad, pero tenía una buena performance y era muy económico. Aún cuando en el 51 fue un muy buen año de ventas, la Kaiser seguía perdiendo dinero, en especial debido a que los intereses empezaron a hacerse más gruesos, ya que tenían que pagarle la deuda a los bancos y la empresa seguía sin encontrar su centro. Las cosas fueron de mal en peor en el 52 al 53, a costa de la guerra de Corea, lo cual aumentó los números rojos de la Kaiser, hasta el punto que el mismo Henry debió apelar a fondos reservados de la corporación para solventar a la empresa, ya que ningún banco quería otorgarle un nuevo préstamo. Para ese entonces, la Kaiser venía vendiendo sus viejos modelos del año anterior como si fueran coches nuevos, y aún con grandes descuentos, no lograba mejorar la performance comercial. Entre toda esta bola de desastres y de eventos desafortunados, la Kaiser decidió tirarse al vacío. En 1953 compró la Willys Overland. Los únicos valores que tenía la Willys Overland era el Jeep y sus instalaciones industriales. La Kaiser mudó la fabricación de autos a la planta de la Willys y vendió su vieja fábrica. Esto mejoró levemente las finanzas y le dio mayor eficiencia en términos de producción, pero en el 54 las ventas totales apenas llegaban a 7.000 unidades, un 90% menos que su momento de gloria en 1948. En el 55 Henry J. Kaiser se cansó de los problemas y decidió bajarle la cortina a la fábrica de coches que exhibía su apellido. Subsistía la Willys como división de su megacorporación, la cual hacía modestos números con la fabricación de su exitoso Jeep. Pero cuando todo aparecía perdido, ¿quién apareció? Sí, aparecieron funcionarios del gobierno argentino presididos por Juan Domingo Perón en aquel momento, quienes fueron a Norteamérica a negociar directamente con Henry la posibilidad de establecer una subsidiaria en nuestro país. De este modo, nació Industrias Kaiser Argentina en 1955, constituida por un consorcio entre el gobierno argentino, Kaiser y empresarios locales. El primer modelo que fabricaron fue el Kaiser Carabella, el cual era una versión remodelada del Kaiser Manhattan. Al Carabella siguieron variantes del Jeep Willys las que aparecieron en 1956. El Carabella era un auto sobre todo gigante, el más grande armado en el país, con 5.5 metros de largo y muy costoso de fabricar. Se fabricaron 10.225 unidades en su periodo de producción, entre el 58 y el 62. Pronto quedó en evidencia que era un coche inapropiado para el mercado nacional. EICA comenzó a explorar variantes un poquito más modestas, incluyendo la compra de matricerías de coches provenientes de otras marcas y mercados. Por esto, recicló el Alfa Romeo 1900 como Ica Bergantín y comenzó una alianza con Renault para fabricar el famoso Gordini. Es curioso que la Kaiser tuviera más éxito en la Argentina que en su propio país. Esto es algo que no tiene mucha explicación. Los números nacionales fueron ampliamente superiores a los de toda su producción norteamericana durante el periodo del 45 y el 55. En Argentina, la empresa existió hasta 1970, época en la que decidió vender su parte a su socio Renault. Te tiro unos datos que encontré acá navegando en internet. La aceleración de 0 a 100 era de 22 segundos y la velocidad máxima de 135 km por hora. Obviamente, lo más bueno de este auto era su comodidad y que su tamaño era gigante, como un clásico coche norteamericano de aquella época. Pero lo más criticable era que era pesadísimo, sobre todo el capot. Era una tortura cambiar la rueda trasera. Esto es lo que encontré. Yo en mi vida he manejado un Kaiser. Y otra cosa también de lo que se quejaba mucho en aquella época era que la dirección a bajas velocidades era, pero pesadísima. Y hasta acá llegó este video del día de hoy. Si te gustó, por favor, suscríbete, comenta, dale me gusta, compartilo con tu abuela, tu abuelo, que seguramente les va a traer más de un lindo recuerdo. Haceme caso. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Te hablo Andrés. Chau.